¡Feliz Navidad! ¡Que comiencen los videociclos porque la descarga comienza! ¡Ahora! Hoy en la descarga prepárate para cantar los videociclos porque Papá Noel estará de locura Conocemos a los tres reyes magos pero ¿de qué son capaces de hacer? Cantaremos videociclos con sus asocias favoritas, esto y mucho más, ¿estás listo? ¡Arrancamos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Cómo está mi gente querida de tantos países que ven la señal de ritmo? Son latinos, me llena de alegría y de verdad bastante emoción porque yo soy odio de decirse ¡Feliz Navidad! ¡Feliz fiesta para todos ustedes! Que la gran bendición de estas fiestas llegue a cada uno de sus hogares Pero antes, vamos a arrancar porque también estas fiestas se celebran de muchísimas maneras Por ejemplo, vamos a comer y comer y comer y comer y comer Porque en todas partes del mundo, no importa el idioma, en las Navidades se come y bien que se come Pero yo me pregunto, ¿qué vamos a hacer después en enero con tantos santas? Todos rellenitos, pues miren, estos santas clubes fueron muy modernos y se prepararon para arrancar con algo de movimiento Entonces, listo y comenzamos No olviden, mi estimados amigos, entusiasmo y alegría que pongan cada ejercicio Se verá reflejado en buenos resultados para su salud y su físico Y su físico Vibla, vamos a empezar con nuestro primer ejercicio de calentamiento Invitación de marcha, elevación rodilla en el frente y balanceando bien en su brazo Escuchemos el fondo musical Definitivamente había que verlo de nuevo Dice que está... No ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!